Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Alodoc, este espacio que hemos dedicado para hablar de salud, de bienestar, pero también de prevención. Hace un mes, exactamente en nuestro primer programa de Alodoc, dedicamos el tema al coronavirus, un virus que estaba, o mejor, que tenía en alerta todo el mundo por su manera de contagiar tan rápidamente. Pues un mes luego, las cifras han crecido, digamos que la alerta ha crecido también de moderada a alta, pero sobre todo hay casos confirmados ya en Latinoamérica. Y estamos hablando de México, de Ecuador, de Brasil, de República Dominicana, por eso no queremos generar pánico, pero sí mantener esas actividades de prevención, porque es posible que este virus llegue aquí a Colombia. Por eso hoy invitamos un equipo completísimo para realizar este tema y para recordarles a ustedes cuáles son esas medidas. Rita Almanza viene de la Secretaría de Salud de Medellín y de la Secretaría de Salud de Antioquia. Nos acompañará la doctora Marta Cecilia Londoña, epidemióloga, y la doctora María Angélica Maya, infectóloga. Así que, bienvenidos. Doctora Rita Almanza, adelante. Qué rico tenerla por aquí. Ustedes de la casa de Telemedellín. Muchas gracias por la invitación y un saludo para todos. Les recuerdo las redes sociales, numeral alodoc, arroba telemedellín, y también nuestro correo electrónico, alodoc, arroba telemedellín.tv. Línea telefónica 268-6030 para que ustedes participen. Así que, bienvenidos a Alodoc. Doctora Rita Almanza, la alerta, entonces, ha pasado de moderada a alta. Dice el Ministerio de Salud de Colombia que es muy probable que este virus llegue a Colombia porque hay vuelos directos con esos países que ya tienen casos confirmados. Estamos hablando ya de cerca de más de 3.000 muertes a causa de este virus en todo el mundo. Hemos escuchado por todos estos días diferentes medidas de prevención, pero sobre todo el énfasis está en lavarse las manos. ¿Cómo deben lavarse las manos? Efectivamente, estos momentos de crisis, Diana y todos los televidentes, nos han servido mucho, aunque parece mentira, para crecer. ¿Quién quita que justamente por estar en esta alerta epidemiológica vamos por fin a adoptar esas medidas de prevención que deberíamos tener, aunque no hubiera esta amenaza con el nuevo coronavirus? Voy a hablar de una medida de prevención que la OMS promueve porque nos elimina el 50% del riesgo, imagínense la belleza. Y no lo tiene que implementar la Secretaría de Salud ni necesitamos mucho dinero para eso. Lo podemos hacer cada uno en la casa y es básico, está en nuestras manos y se llama la higiene de manos. Nosotros le debemos enseñar a los niños, estar pendiente que todos en la casa lo hagan y sobre todo si hay alguien enfermo. Entonces es la primera medida de prevención de la que voy a hablar, Diana. Y en casa lo podemos hacer con agua y jabón, básico. No es mojar las manos ni zapotearlas aquí como a veces hacemos, sino mojar las manos, aplicar jabón. Nos vamos a quitar estas cositas porque aquí se nos van a pegar entonces las infecciones. Me va a quitar esto por aquí, con las manos sin anillos y sin pulseritas, me quité las cositas que tenía. Voy a aplicar el jabón sobre las superficies de las manos, froto, voy a frotar entre los dedos, voy a frotar las superficies de las manos, esto de aquí no se nos puede olvidar. Vamos a limpiar las manos de esta manera, una mano contra la otra. Luego esta partecita de aquí como si fuera un candadito de un lado, del otro. Los pulgares que no se me olviden se limpian hacia arriba y luego las uñas las froto en esta parte. De esta manera voy a quitar el 50% de probabilidad de arrastrar cualquier virus respiratorio a mi organismo. Estamos hablando, doctora Rita, por lo menos de un minuto, ¿no? Dedicando todo este tiempo a estos espacios tan olvidados entre las... Sí, porque en esos pieguecitos se nos pueden quedar. ¿Por qué llegan los virus ahí? Porque no han visto en la calle, Diana, la gente cuando tose o estornuda que se tapa automáticamente la cara. Entonces colocan esos virus ahí y después los veo que se agarran del palito del bus, abren las puertas y uno va también agarrado de ahí. Entonces vamos recogiendo virus de las puertas, de los lapiceros, del celular, de un montón de sitios y luego los vamos llevando a las vías respiratorias. Esa es una de las medidas. La otra sería la etiqueta al toser, que nos cuesta taparnos aquí cuando vayamos a estornudar o toser y eso evitaría tirarle esas partículas que uno no ve, pero de saliva que logran viajar hacia el sistema respiratorio de la otra persona. Si yo tengo tos, tengo de pronto una gripe, yo debo tener una mascarilla de esas comunes y corrientes, de esa mascarilla quirúrgica, tapando nariz y boca. De esta manera evito que esa saliva salga también al medio ambiente, a mi familia, a mi casa, a mis vecinos o a mis compañeros de oficina, por ejemplo. Bueno, ya le hago dos preguntitas con respecto a eso del tapabocas. Tenemos una inquietud que envía un televidente a nuestro correo electrónico, alodoc.telemedellin.tv. Buenas tardes, Juan Carlos Vargas. Buenas, yo quiero saber si tengo síntomas de coronavirus, pido atención a mi casa o voy a un centro de salud. Gracias por participar. ¿Qué se debe hacer? Yo le agradezco mucho esa pregunta, porque nuestro señor alcalde el día de hoy anunció que las personas con síntomas de coronavirus las íbamos a visitar con médicos en casa y les vamos a tomar muestras. Para Juan y todas las personas que están viajando, recuerden que en el país todavía no hay coronavirus. Entonces, los síntomas del coronavirus que empiezan como una gripa normalita, diría yo, una fiebre, digamos tos, puede haber dolor de garganta, puede haber síntomas respiratorios leves o severos. Entonces, voy a hablar de una persona con síntomas leves. Sí. Esa persona, si tiene síntomas leves y nunca ha salido del país, no tiene sospecha de coronavirus. Lo tienen las personas con síntomas respiratorios que vengan de los siguientes países. Pilave, China, Japón, Irán o más cerquita de nosotros, que hay viajes más frecuentes, Italia, España, Ecuador, que acaba de entrar como riesgo de circulación y el oeste de Estados Unidos. Estos son los sectores en donde está circulando el virus y que la gente debe tener en cuenta. Entonces, si vienen de allá en los últimos 14 días y tienen alguno de estos síntomas que acabo de mencionar, pueden comunicarse al 1, 2, 3, Salud, y ahí ellos se van a enlazar con nosotros para organizar que una visita de un médico vaya a su casa, le evalúe las condiciones, evalúe epidemiológicamente si cumple o no criterio y, por supuesto, si hay que tomar muestras, las vamos a tomar. Hablando del alcalde, precisamente también hizo el anuncio de 3 mil millones de pesos para este programa dedicado especialmente a la atención. Entonces, ¿es en casa? Esos 3 mil millones van a servir para varias cosas, Diana, y televidentes. Estamos en un momento en que, como no hay casos en el país, se cumplen dos objetivos primordiales. El primero, que todos los médicos estén súper entrenados y nosotros que lideramos, digamos, las acciones de nivel político también. Entonces, hay capacitaciones permanentes, estamos yendo a las instituciones de salud, haciendo capacitaciones vía streaming y se necesita recurso humano para poder cubrir escuelas, universidades, sitios de empresa y todas las partes donde nos solicitan también el acompañamiento. También para el equipo de salud que va a las viviendas, ese desplazamiento, esas tomas de muestra, esos transportes y también material para entregarle, por ejemplo, si alguien tiene infección respiratoria en la casa, nosotros le entregamos la mascarilla a los convivientes que son los que tienen indicación de colocársela. Nosotros en la calle, yo no uso mascarilla, yo estoy sana, no tengo por qué tener mascarilla, pero si tuviera gripa, sí me la tengo que colocar y las personas que conviven conmigo también, si estamos en contacto permanente. También para comprar ese antibacterial, el alcoholcito con que nos higienizamos las manos, porque en las capacitaciones hay que entregarlos y todo el suministro que se requiera para hacer la contención. Esto es la primera fase. Por supuesto, cuando ya hayan casos, Diana, y televidentes, va a haber muchas más acciones que hacer en comunidad para hacer la contención de esa propagación. Estos virus llegan y se quedan a vivir con nosotros. Acuérdense, en 2009 cuando H1N1, estábamos como ahora, Dios mío, va a llegar, ¿será que llega? Llegó. ¿Y qué pasó? Que llegan y siguen viviendo con nosotros. Ya la gente no habla de él, pero sigue aquí con nosotros. Entonces, lo mismo va a ocurrir seguramente con el nuevo coronavirus y por eso, en cada etapa, la alcaldía liderará una serie de acciones. Por ahora, con esos 3 mil millones, no es que nos los vamos a consumir inmediatamente, vamos a fortalecer todo ese proceso de planificación y de atención en casa a quienes cumplan criterio de diagnóstico. Bueno, usted me respondió a las dos preguntas que yo le tenía. Una era con respecto al tapabocas, porque bueno, si no tenemos la gripa, pero resulta que otro sí la tiene mi compañero de trabajo, alguien en el metro, alguien en el bus. No es prudente tenerla, así no la tenga. En el bolsillito mantener mi tapabocas, ¿no? No, la Organización Mundial de la Salud nos lo recomienda como una medida poblacional. Efectivamente, la máscara está indicada para personas enfermas evitar que ese virus salga de ahí, le hace la contención, es una barrera que se les coloca a ellos para que no contagien a otras personas. Eso es más costo efectivo. También la utilizamos los profesionales de la salud cuando atendemos personas enfermas. Y por supuesto, la persona que cuida a ese enfermo la debe colocar porque tiene una exposición muy directa. Y la segunda era la antibacterial, que sí es muy prudente y muy recomendable mantenerlo constantemente y aplicarlo por lo menos cuántas veces al día, doctora. Se debe aplicar entre 5 y 7 veces al día, pero si tengo opción de lavado con agua y jabón, es mejor. Y después de cada cuatro aplicaciones del alcohol, se debe hacer lavado con agua y jabón porque van quedando residuos del alcohol. Recordemos que la presentación del alcohol, Diana, debe ser por lo menos una concentración al 70%. Muy bien, sigamos hablando entonces de prevención porque parece comenzar con una fiebre, luego sigue tos seca, después durante una semana causa dificultad para respirar, ahí es cuando se va agravando entonces esta gripa. Algunos pacientes requieren ser llevados al hospital. Ya hablamos que en este caso mejor llamar al 123, hacer la denuncia y tendremos una visita en casa. Ya hablamos del lavado de manos con frecuencia, también del antibacterial, cubrir nariz y boca, al toser o estornudar, esto es algo muy cultural que no hacemos, o mejor dicho que hacemos. También decíamos por estos días, doctora Rita, evitemos el saludo de mano, de beso, de abrazo, así somos y nos encanta hacerlo, pero digamos que por estos días no es prudente. Pero si alguien está enfermo, forma parte del aislamiento social voluntario que debe tener y es no saludar de beso, por ejemplo. Pero si las dos personas están sanas, yo no le doy problema que nos sigamos saludando todavía, sí. Bueno, está bien. Evitar el contacto con quienes tengan síndrome, síntomas de gripa. Sí, viendo que los que tienen gripa, no sé, ¿los van a incapacitar por estos días? ¿Se quedan en su casita mejor? No, siempre que uno tiene síntomas respiratorios, que necesita ir al médico porque tengo, por ejemplo, una dificultad respiratoria o una señal de alarma que en el niño pequeño, por ejemplo, es el niño que no puede amamantarse, el niño que tiene cianosis, se le pone la boquita morada o las uñitas moradas o se le hunden las costillitas, lo llevo al médico. El médico es quien define si hay o no incapacidad. Pero yo sí puedo tener un aislamiento social voluntario y es voy a la oficina con una mascarilla o voy a cine con una mascarilla o me quedo en la casita. Es que hay que evitar en lo posible salir a diseminar. Cocinar muy bien todos los alimentos. Siempre será una medida, una buena medida de salud. Y dice buena protección al tener contacto con los animales. ¿Esto es un mito o no es un mito? Que los animales podrían, las mascotas, podrían, digamos, que también contagiar esta enfermedad. No, las mascotas no tienen evidencia de que sean un reservorio temporal o que le estén transmitiendo, pero le voy a agregar otra que me parece importante, Diana. Hemos observado en el resto del mundo de esas personas que han fallecido, que en su mayoría son adultos mayores que tienen otras enfermedades como la presión alta o el azúcar en la sangre o enfermedades del corazón. Yo les daría la recomendación por eso a nuestros hipertensos, las personas que sufren de diabetes, tengan sus medicamentos y estén controlados, asistan regularmente al médico, porque este tipo de virus en personas que no están controladas pueden tener un desenlace no deseado. Bueno, doctora Rita, gracias por acompañarnos. Gracias por este panorama que nos contó ya de la ciudad con respecto a las medidas preventivas para el coronavirus. Vamos a ir a una pausa para unos mensajes y ya regresamos hablando del coronavirus, pero en el panorama del departamento de Antioquia. Ya volvemos. El coronavirus se puede evitar si tomas estas medidas. Lava tus manos y las de tus niños con frecuencia. Si tienes algún síntoma de resfrío o si personas a tu alrededor tienen gripa, usa tapabocas. Cúbrete la boca y nariz con la parte interna del codo al toser o estornudar. Si alguien tose o estornuda cerca y no se cubre al hacerlo, cubre boca y nariz con la mano. Mantén las oficinas, salones y espacios ventilados. Evita saludar de beso. La mejor prevención está en tus manos. Tu salud y la de los demás son un compromiso de todos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Hoy estamos hablando del coronavirus en la segunda parte en nuestro programa. Hemos elegido un equipo muy completo para darles a ustedes el panorama de todas esas actividades o mejores herramientas para prevenir esta infección porque posiblemente podría llegar a nuestro país, Colombia. Por eso nos acompañan la doctora Marta Cecilia Londoño, epidemióloga, la doctora María Angélica Maya, infectóloga. Qué bueno que están aquí con nosotros. Doctora, ¿por qué sí es como una especie de gripa, una gripa fuerte, una especie de neumonía? ¿Por qué estamos tan nerviosos? Es lo que la gente se pregunta. Bueno, en toda enfermedad y en este caso que estamos hablando de las enfermedades respiratorias, va a haber unas personas que van a tener una simple gripa. Esta gripa va a ser caracterizada por dolor de garganta, malestar general, fiebre y esas personas pueden tener unos síntomas una semana y se les va a quitar. Ahí está más o menos el 80% de las personas enfermas. Pero va a haber un pequeño porcentaje de personas, que puede ser más o menos el 5% de los infectados, que van a empezar a tener, ojo, signos de alarma, dificultad para respirar, me siento como ahogada, no puedo respirar bien, me duele el pecho al respirar, o fiebre alta persistentemente. Entonces, es importante también uno tener un termómetro en casa y poderlo usar, porque a veces nos sentimos con malestar, pero no es fiebre. Las gripas dan malestar, pero entonces hay que distinguir eso de una verdadera fiebre y para eso necesitamos un termómetro, que sería algo también bueno para tener en casa. Y utilizar el termómetro y cuando alza fiebre persiste 39, 39 de temperatura y eso está asociado a que no puedo respirar bien o empiezo a tener cambios en el comportamiento, me estoy quedando dormido, no estoy con buen contacto con el resto de las personas. Eso es un signo de alarma grave. ¿Es demasiado el malestar? No solamente es el malestar, es que es la dificultad para respirar. Y ahí es importantísimo acudir a urgencias. Entonces, no solamente son el malestar y los síntomas normales que trae la gripa, sino esa dificultad para respirar. Ese es el síntoma más importante por el que tenemos que acudir a urgencias. Y esas son las personas que con más probabilidad van a terminar hospitalizadas. Y esas son las personas que podrían terminar necesitando una ayuda para respirar en un hospital o incluso son las personas que más riesgo tienen de llegar a morir. Entonces, tenemos un pequeño porcentaje que va a tener una infección muy grave, que va a requerir hospitalización y una gran cantidad de personas que van a estar en casa con una enfermedad leve. Pero ese pequeño porcentaje es el que amerita todo este cuidado que estamos teniendo para que ese porcentaje de personas que terminan hospitalizadas gravemente o mueren sea cada vez más pequeño. Doctora Marta Cecilia, ¿estamos preparados en Antioquia para la llegada del virus? Sí, estamos preparándonos para la llegada del virus. O sea, esto es un virus como cuando nos llegó el virus de la influencia, que inicialmente la población se alarma, se angustia, qué hacemos, qué no hacemos. Igualmente, en todas nuestras instituciones prestadoras de servicios de salud ya está la alerta, ya están activándose sus planes de contingencia para mejorar la respuesta. Eso es lo importante de lo que decía Rita, lo que dice la doctora. Y reconocer quién es la persona que probablemente tenga mayor riesgo. No es toda nuestra población antioqueña. Ojo, si usted no ha viajado a ningún país que tiene un caso, que ha presentado casos en el mundo, no tiene por qué asustarse inicialmente. Tiene que sí hacer las medidas de prevención, lavarse las manos y cuidar una gripa común y corriente. Pero si usted viene procedente de un país de estos y debe reportarse a nuestra Secretaría de Salud Municipal, decir, yo vine de tal país, ¿qué debo hacer? Yo estoy en casa, yo estoy aliviado. En la Secretaría de Salud Municipal le van a dar respuesta y le van a decir, quédese en casa, chequee su temperatura, con quién vive, cuántas personas viven, con cuántas personas viajó, qué países visitó, cuánto hace que llegó al país. Eso es un elemento demasiado importante. Son 14 días. Si usted llegó al país hace más de un mes, estuvo en su Navidad disfrutando sus vacaciones, tranquilo, ya no tuvo la oportunidad de tener este riesgo en este momento. ¿Y puede tener una gripa? Claro que sí, porque en nuestro medio circulan otros virus que nos dan las gripas frecuentes. Entonces, por favor, nuestra Secretaría de Salud, nuestros hospitales están alertas. Llame a su hospital, llame al lugar donde usted consulta y identifíquese. Yo vengo de tal país, llegué el domingo, llegué hace 8 días, no más de 14 días. Y me siento bien, perfecto. Eso es un autocuidado. O tengo fiebre, sí, ¿cuánta fiebre tengo? Más de 38 grados. Entonces, eso es importante. Nos estamos preparando, nos estamos fortaleciendo. Nos unimos Medellín y Antioquia, porque Medellín es un municipio de nuestro departamento. Todos estamos juntos trabajando en diferentes áreas. Claro que sí, todos estamos juntos trabajando. Recibamos esa llamada de William Muñoz del centro de la ciudad. Adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante con la inquietud, William. Bueno, yo quiero saber qué se está haciendo para prevenir la entrada, qué se está haciendo para evitar que el coronavirus nos afecte más rápidamente. Sí, señor. Gracias por esa pregunta. Se la iba a hacer ya en unos minuticos. Doctora, ¿cómo están esos protocolos en las entradas, en los aeropuertos, en las terminales? Es una pregunta bien interesante. ¿Por qué? Inicialmente, de acuerdo al protocolo de la Organización Mundial, nuestro país fue declarado en alerta moderada. Significa que el riesgo es menos que una situación más preocupante. ¿Qué pasa hoy? Al tener muchos casos en la costa oeste, o sea, en la costa pacífica de los Estados Unidos, y tener unos casos en Ecuador, exige a la Organización Mundial recomendar al Ministerio de Salud de Colombia que eleve su nivel de alerta. ¿Qué significa esto? Que entonces ya vamos a estar en los aeropuertos pendientes no solamente de las personas que vienen de la China, de Italia, de Japón, de Europa, sino también de Ecuador y de Estados Unidos. ¿Y qué significa? Que vamos a afinar nuestro protocolo. Cuando entra usted al país, probablemente entra por Bogotá. En Bogotá se van a afinar los protocolos, pero nosotros en Antioquia, en nuestros aeropuertos locales de Medellín, Río Negro y Carepa, vamos a intensificar una especie de tamizaje para captar a aquellas personas que vienen de turismo, de trabajo o que regresan al país después de una actividad de vacaciones o de trabajo. Entonces se intensifican estos protocolos para captar a aquellas personas que realmente estuvieron expuestas al riesgo y podamos hacerles un seguimiento, quienes están enfermos, quienes no están enfermos. Nuestro departamento va a ser un centro de referencia para el país para hacer la prueba confirmatoria. En este momento hacemos otras pruebas de otro virus, pero muy pronto nuestro departamento, como lo anunció nuestra Secretaría de Salud, vamos a tener disponibilidad de pruebas y esa es una recomendación. Solo las pruebas oficiales se deben de hacer a través del Laboratorio Departamental de Salud Pública y que son confirmadas por el Instituto Nacional de Salud, porque en todos los procesos que vivimos en nuestras poblaciones empiezan a especular que yo tengo la prueba, que yo se la puedo ofrecer. No, solamente está autorizado el Laboratorio Departamental con confirmación en el Instituto Nacional de Salud de Colombia. Importante esa información, doctora. Precisamente hace algunos minutos el Ministerio anunció que la alerta pasó de moderada a alerta alta. Por eso este es el video que está rondando ahorita por las redes sociales. Se los presento. Lavarse las manos es la mejor manera de prevenir el coronavirus. Este virus puede habitar en cualquier parte, en personas y objetos con las que entramos en contacto diariamente. Tubos, manijas, grifos, teléfonos, teclados, dinero, puertas, manos, bocas, mesas, lapiceros, botones, cisternas, una micro gota de saliva, lágrimas o moco de algún contagiado, esparce cientos de partículas del virus que pueden llegar a nuestras manos y entrar a nuestro organismo. Por eso, lávate bien las manos y evita el contagio. Ministerio de Salud y Protección Social. Gobierno de Colombia. Doctora María Angélica, ¿cómo se trata el coronavirus? El coronavirus 2019, como otros virus y sobre todo los virus de infección respiratoria, no tiene un tratamiento específico. Hay que hacer hincapié en que estos virus no se tratan con antibióticos. Los antibióticos son para tratar infecciones por bacterias y las infecciones por virus son de otra índole y los antibióticos no tienen cavidad ahí. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos coronavirus? Si es una enfermedad leve, vamos a estar en casa tomando algo para mermar el malestar, tomando mucho líquido y reposo. Por eso es que se les otorga la incapacidad para que estén en la casa, para que no infecten a las personas del trabajo y puedan reposar y su cuerpo se pueda autocurar, porque nuestras propias defensas son las que van a curar la enfermedad. Cuando es una enfermedad grave que requiere hospitalización, nosotros los médicos vamos a dar soporte, sobre todo para que esa persona pueda seguir respirando, mientras que su cuerpo termina de curar la infección. Entonces, le vamos a dar un manejo en el cual le damos oxígeno, le ponemos líquidos si se requiere. Vamos a hacer todo ese manejo para mantener vivo al paciente, mientras que su cuerpo puede terminar de curar la infección. Entonces, no existe un tratamiento mágico, no existe vacuna frente a coronavirus, no existe un tratamiento que la gente se pueda tomar para que disminuya los días de enfermedad. Y eso es muy importante, porque también va a aparecer quien diga, mire, tómese esto, esto le sube las defensas, esto mejora la infección. Y no, no existe eso. Entonces, nosotros las personas normalmente tenemos la capacidad de desarrollar defensas suficientes para reconocer esa infección y curarla. Bueno, ¿por qué, digamos, hablan las entidades de salud o las personas que están haciendo las investigaciones de que posiblemente ya en abril baje? Esta pandemia todavía no ha sido declarada, pero digamos que este virus, ¿a qué se debe? ¿Algún hallazgo o a que el cuerpo humano se acostumbra al virus? Mira, se desarrollan modelos matemáticos que predicen lo que va a pasar. ¿Cómo funciona esto? Nadie en Colombia ha visto este coronavirus. Para todos nosotros es nuevo. Nosotros no tenemos defensas contra él. Supongamos que el coronavirus llega y empieza a infectar personas. Esas personas van desarrollando sus anticuerpos. Entonces llega un momento en que no encuentra ningún colombiano sin defensas. Ya todos han tenido su infección, han desarrollado las defensas. Los que han estado graves ya han estado graves. Los que han estado leves ya han estado leves. Y en ese momento se empieza a controlar la infección. Cuando ya no hay personas susceptibles. Susceptibles podríamos interpretarlo como personas capaces donde el virus sea capaz de infectar. Entonces en ese momento ya se empieza a controlar la situación. Cuando ya todos reconocemos el virus. Bueno, doctora Marta Cecilia, nos queda un minutico de una manera muy breve. Entonces, ¿cuál es la invitación para los antioqueños? ¿Cuál es el llamado que está haciendo la secretaría? Adelante. En el nombre de nuestro gobernador y nuestro alcalde de la ciudad los invitamos a toda la población antioqueña. Que tome calma. Que estén tranquilos. Que sus autoridades de salud estamos haciendo lo pertinente para contener el problema. Nos va a llegar. Sí nos va a llegar probablemente. Pero lo estamos haciendo cuidadosamente para que el número de personas infectadas sea contenido. Y por eso los invitamos a que nos consulten. A que pregunten. Pregunte a su médico. Pregunte. Pregunte. No se tiene que desplazar a los servicios de salud si no se siente enfermo. Pregunte. Pregunte. Lávese las manos. Use tapabocas si tiene un problema respiratorio en el momento. Cuídese usted y cuide a su familia y a los demás en sus entornos sociales y laborales. Cuide a los demás. Todos juntos podemos lograrlos. Contener el virus del coronavirus para el departamento de Antioquia y por supuesto para el país. Muchísimas gracias por acompañarnos con ese panorama. Por todo lo que nos enseñaron esta tarde. Gracias por venir a Lodoc. Ustedes también por estar ahí del otro lado. Mañana un tema bien importante. Usted ya tiene en regla todos sus papeles y acerca la declaración de renta. Ese es el tema de mañana en Lodoc. Nos vemos. Gracias.